El azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. Ah, los espectadores, ah. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio, las tiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. La chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! Ya borrecí la playa. ¡Ay! Hemos llorado los dos. ¡Ya estás, Jesús! ¡No es para tanto, hijo! ¡Así yo no quiero arroz, Jesús! ¡Yo no quiero arroz ni en China! ¡Vamos! ¡Ay!